Noticiero del Zuntrack Con unidad y determinación de lucha, venceremos Así está la mesa de negociaciones el miércoles 25 de abril En palabras de Saúl Méndez Los empresarios siguen en su posición tozuda de no moverse de 1% No aceptamos limón Aquí tiene que haber aumento de salario digno para los trabajadores de la construcción Esos 30 mil millones de dólares que se meten los empresarios en el bolsillo Es la acumulación del trabajo colectivo que realizamos La huelga sigue, nos organizamos para distribuir el fondo de huelga Y esperamos la disciplina de todos los compañeros en su centro de trabajo Empezamos mañana y debemos culminar el sábado Este lunes 30 de abril a las 10 de la mañana Asamblea General en el Parque Porras Llamamos a los obreros a mantenerse en los proyectos y actuar ordenadamente Mientras se distribuye el subsidio de huelga Sin luchas no hay victorias, la pelea es peleando Saúl Méndez en el programa Mucha Noche desmintió las falsedades sobre la cuota sindical Él habla de 120 millones Pues yo voy a tener que ir a la Procuraduría Para que se abra una investigación Y se busque el 95% de esos millones que los empresarios se robaron Es decir, no sé si él Pero quiero decirle que a esos que él defiende Se robaron el 95% de esa plata En los escándalos de Blue Apple Manzana Azul En los escándalos de La Vallato En los escándalos de Panama Paper Los 300 millones que se acaba de develar del seguro que se han robado Y en el seguro eso es fiesta, quiero decir Eso es delicado y nos afecta a todos, señores Hay más de 3 mil millones de dólares Y los primeros escándalos, tres que te mencioné Están vinculados directamente a empresas de la construcción Asiste a la marcha el 1 de mayo al Parque Porras 8 de la mañana Todos tienen derecho a vivir mejor No solo el rico, también el trabajador ¡Sutra!